Buenas tardes, mi nombre es Raúl Ocaña Narváez. Les traigo un tema de Dani Rivera, Amar o Morir. ¿Qué sería del barco que nace si no hubiera lluvia, si no hubiera sol? De la noche desnuda, de estrellas, del silencio, si no hubiera voz. ¿Qué sería del barco sin vena? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, el amor es el alma de todos. Amar o morir, hay de aquel que la vida es de solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, hay de aquel que la vida es de solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, hay de aquel que la vida es de solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. sin color, que sería dejarte entregarte, que sería tenis sin amor, no, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, el amor es el alma de todo, amar o morir, hay de aquel que la vida es de solo, sin que nadie respire y con él amar o morir, no existe otro modo, amar o morir, el amor es el alma de todo, amar o morir, hay de aquel que la vida es de solo, sin que nadie respire y con él amar o morir, no existe otro modo, amar o morir, el amor es el alma de todo, amar o morir.